Recientemente, el gobierno presentó el informe de la agencia crediticia Standard & Poor's, el cual destaca que la economía dominicana exhibe una alta tasa de crecimiento económico y una resiliencia a choques externos. El gobierno también adelantó que la República Dominicana exhibirá uno de los mayores crecimientos económicos de toda la región, con un 5% al cierre de este año 2022. De acuerdo con el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, al analizar el comportamiento sectorial enero-noviembre de 2022, se destacan los siguientes sectores. Hoteles, bares y restaurantes 25.2%, salud 11%, servicios 8.3%, administración pública 7.8%, transporte y almacenamiento 6.7%, servicios financieros 5.6%, comercio 5.5%, agropecuaria 5 puntos, zonas francas 5.9%, comunicaciones 4.7%, energía y agua 4 puntos, manufactura local 2.6% y construcción 0.6%. Sin embargo, en medio de una connotada economía que creció en gran medida sobre otras, no todo fue color rosa para el gobierno en términos económicos durante todo este año 2022. Por ejemplo, en todo este periodo se intensificaron las críticas contra los millonarios préstamos en los que ha incurrido el gobierno, todos aprobados en el Congreso Nacional, mayoría del partido oficialista. Al 30 de noviembre de 2022, el saldo de la deuda externa e interna del sector público no financiero superó los 52.000 millones de dólares. En un reporte especial para Telenoticias, Gregory González.